Para los delincuentes no fue suficiente desmantelar el Jardín de Niños Luis Barragán Morfín, ubicado en la colonia Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga, sino que este sábado también incendiaron un salón y vandalizaron las instalaciones. Con esta ocasión ya suman ocho los robos a esta escuela en los que han dejado poco material didáctico. Computadoras, televisores, cableado, bombas, lámparas y demás material ya fue robado en su totalidad. Se han robado de todo, nos han robado desde bocinas, computadoras, televisiones y lo que últimamente han hecho más es robarse los cables de la luz. No tenemos luz desde hace como marzo o abril que se metieron y no tenemos luz. Cortaron los cables de las cámaras, no tenemos agua porque la luz alimenta la bomba y quemaron un salón porque saben que ya no hay nada y no se pueden llevar más. Entonces, en este momento el salón está destruido, material de los niños, cuadernos, libros, libros de lectura, juegos de ensamble que ellos tenían, sillas, mesas que nos acababa de dar secretaría, se quemaron. Y se fue el fuego hacia el otro salón y el otro salón está también así, todo humeado. Entonces, esto ya no puede ser posible porque esta es una escuela que es para la comunidad, no es mía. Yo creo que estamos hablando, tan solo las mesas que nos dieron, que dio secretaría, son tan valoradas en 200 mil pesos. La directora del plantel junto con los padres de familia piden el apoyo tanto de la Secretaría de Educación Jalisco como del Ayuntamiento de Tlajumulco para que les brinde mayor seguridad para el plantel. Sin embargo, de las autoridades municipales tan solo recibirán apoyo material, pues dicen no hay más presupuesto. La verdad no hemos recibido apoyo hasta ahorita. Se metieron oficios para que nos vinieran a ayudar para cortar el pasto, para tener limpio nuestra escuela, pero la verdad no hemos recibido apoyo de nada. Nos mandaron jabón y gel antibacterial para recibir a los niños ahora que entraran, pero pues de nada nos sirve eso ahorita. Sí, pues tuvimos anteriormente, compramos bombas, hemos cableado de nuevo, pero pues no sirve de nada si al siguiente fin de semana se vuelven a meter y vuelven a llevarse lo poco que volvemos a comprar. Ahorita no tenemos fondos para comprar nada, por eso este plantel así. La tesorera aseguró que de regresar pronto a clases, la escuela no está en condiciones, por lo que piden apoyo a las autoridades para evitar que la escuela llegue incluso a desaparecer. De acuerdo a la Secretaría de Educación, ya se acumulan 100 denuncias de escuelas robadas. Daniela Rodríguez, Meganoticias.